Bueno, hay alguien que está rondando en redes sociales, ¿vieron? En la reunión... Ahí estaba yo, ahí estaba. Ah, bueno, en la reunión parlamentaria que hubo hoy, la entrega de premios. No era parlamentaria, fue la entrega del premio del Congreso de los Periodistas. Del premio, exacto, de los premios, pero es que habían bastantes figuras políticas, ¿verdad? Ah, no, claro, estaba lleno ahí. Entonces, el ingeniero Salvador Narrala, con su esposa Iroshka, se levantan de la junta. Preciso el momento que comenzaba la presidenta. Hablar la presidenta Xiomara Castro. Vean el momento que ellos se levantan, por favor. En ese momento se van. La llevaba jalada. Rapidito. De huida. Pitadito, como se dice. Sí, todo el mundo entendió a su manera qué fue lo que pasó. Si él no quería escuchar a Xiomara, si estaba contra, porque con esas guerras que tienen ahí. Sí. Pero después Salvador comenzó a aclarar. Él lo aclaró luego, porque como vos lo mencionás, todos especularon y dijeron, ay, es que no quiere escuchar a la presidenta Xiomara Castro. En el preciso momento se le fue ilógico. Bueno, lo aclaró. No, no iba al baño. Se lo agarró y se la jaló. Iba a otro lugar, pero él lo aclaró. Vean lo que dijo el ingeniero Salvador. Porque se fue. Salí no porque iba a hablar Xiomara, porque yo a Xiomara le tengo mucha presión. Me salí porque tenía una reunión con Luis Redondo, pero la reunión era con mi abogado. Y él no quiere que sea mi abogado y por lo tanto no puedo tener la reunión con él. ¿Qué pretensiones hay que tratar de esta solicitud del presidente de la Congreso? No sé, tal vez quiere valerse de mi buena voluntad y devolverme a engañar, como me engañaron Kate y Mel Zelaya el 13 de octubre del 2021. Y que prácticamente condujo a que Luis Redondo tome las decisiones en base a lo que le dicta Mel Zelaya y no en base a cómo nos criamos políticamente él y yo, que fue con una doctrina anticorrupción. ¿Qué temas iban a abordar en esta reunión? Bueno, él dijo una mentira esta mañana en un programa. Dijo que nosotros le pedimos los votos, que le dábamos los votos del campo de cambio del partido. Eso es mentira, es totalmente falso. ¿Pues no es el campo de cambio del partido? ¿Se me la va a tomar la mente de que intentan secuestrar y que se vaya a la gente? Sí, es que están con esa bulla que... Miren, por más, por más que lo quiera aclarar, Salvador se vio mal. Si él es el designado presidencial, él tenía que quedarse hasta que finalizara el discurso de la señora presidenta. Yo le puedo decir algo, fue bien raro la entrega del premio, porque dejan a la señora presidenta, la figura más importante que estaba ahí, a que hablara de por último. Entonces, claro, fue discurso. La agenda de verdad. Bueno, pero quizás su reunión era en ese momento.